Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, siempre blaugranas. Novedades respecto a la obra del nuevo Camp Nou. Estuvo hace dos días el presidente, Joan Laporta, con varios miembros de la Junta Directiva comprobando cómo iban estas obras, esta reforma, acompañados de los responsables de la constructora turca Limak. Ya se sabe, estos días ha saltado la noticia, de que se lleva un mes de adelanto en el derribo de la tercera gradería y en el comienzo ya de la construcción del nuevo Camp Nou y que ese mes de adelanto le ha permitido a Limak a recibir un bonus de un millón de euros, que ya lo comentaba ya hace unos días, pues igual que tiene bonus por avanzar en las obras antes de tiempo, pues también lo tiene si se retrasa. Con lo cual, buena noticia, llevamos un mes de adelanto sobre el timing previsto, del Camp Nou y eso, bueno, pues es algo positivo. Ahora mismo se está trabajando en las esplanadas que rodean al Spotify Camp Nou. Se ha allanado todo el terreno y se está empezando a hacer la cimentación y se está también trabajando en los subterráneos, que va a haber también parkings, la tienda del Camp Nou, que va a estar también en la entrada de tribuna. Por ejemplo, en la esplanada de tribuna, como comentaba, donde antes estaba el parking, bajo techo, estarán los vestuarios, la sala de prensa y la futura tienda a inaugurar en el primer semestre de 2025, mientras que en la lateral tendrá el nuevo aparcamiento soterrado. Las previsiones para noviembre de 2024, como ya hemos comentado muchas veces, habrá 100% de capacidad en la primera y segunda gradería, unas 65.000 personas, unos 65.000 asientos disponibles, además de que ya estará inaugurado el museo dentro del estadio, en la parte también de tribuna. Los cimientos y la estructura de la tercera gradería se acabarán al inicio del segundo semestre de 2024, para empezar ya a trabajar en el cableado de la cubierta, que será una realidad hacia 2025, agosto de 2025. El doble anillo VIP entre segunda y tercera gradería estará también disponible en un 50% del aforo cuando se pueda volver al Camp Nou a final de 2024 y ya funcionará plenamente al 100% para la temporada 2025-2026. Esto es lo que comenta el club, ¿no? La tercera gradería tendrá el 100% de aforo ya, todo disponible, entre finales de 2025 y mediados, inicios, perdón, de 2026. Ha mandado también el club, ha sacado también el club varias fotografías, infografías más bien, de cómo quedará el Spotify. Esta primera que vemos es cómo se verá el estadio desde Travesera de las Cores, que es por donde yo, cuando he ido al Camp Nou, bueno, suelo entrar habitualmente en ese acceso 17 o acceso 18, y que realmente, bueno, pues nos demuestra cómo se ensancha el Camp Nou, cómo se acerca mucho más a Travesera, que antes estaba un poco más alejado. Al ser más ancho el Camp Nou, pues se ve muy, muy cerca de la carretera. Está claro que esto es una infografía, ya veremos cómo queda luego al final, ¿no? En esta segunda fotografía vemos la visión que tendremos del Camp Nou desde la parte frontal al entrar por tribuna, que la verdad es que es muy, muy impresionante, ¿no? Es bastante majestuoso, ¿no? Luego, en esta otra tercera fotografía tenemos el acceso por este nivel mucho más cerca. Vemos arriba, bueno, como pone Spotify Camp Nou, y que abajo tiene como una doble entrada, dos niveles, ¿no? Esto es algo novedoso, ¿no? Un nivel a ras de suelo y otro nivel más bajo, como veis ahí con una rampa en la que incluso a la derecha o a la izquierda estará la tienda de la Store, ¿no? La nueva Store del Camp Nou. En esta cuarta fotografía vemos cómo sería ya el interior, ¿no? Con accesibilidad mejorada, con escaleras mecánicas, y la verdad es que es un diseño bastante chulo con los colores blau-grana. No sé si realmente quedará así, porque ya sabemos las diferencias que hay entre lo que se diseña y lo que luego se construye, y no quiero mirar para nadie, ¿vale? Pero la verdad es que sí es como sale en la foto, queda muy bonito. En esta quinta fotografía vemos también un lateral del Spotify Camp Nou, bueno, lateral, es la parte de tribuna realmente, pero por una parte un poco más escolarada de la izquierda, donde estaría también el Barça Café, ¿no? Que ahora mismo está al lado de la botiga, pero está separado del Camp Nou, y que luego va a estar más pegado al Camp Nou, y que va a ser, bueno, según se ve en esta imagen, más grande que el actual Barça Café, en el que estuve, por ejemplo, este verano, ¿no? Y que realmente, pues siempre es muy agradable, ¿no? Pasar por allí y tomarse algo en un entorno barcelonista, ¿no? Luego, en la sexta fotografía vemos, pues, una parte de dentro con cafeterías, con tiendas de productos, bueno, pues una parte interior del Camp Nou. Ahí esto se asemeja más a lo que ya teníamos, igual con un poco más de colores, pero se asemeja más a lo que ya era tradicionalmente el interior del Camp Nou. En esta otra fotografía vemos la zona de Hospitality, una zona de ellas, en la siguiente un espacio de lo que sería Tribuna, de interior, claro, interior de lo que sería Tribuna, zonas más nobles, y luego en esta última fotografía vemos una sala VIP, ¿no? Una sala VIP que realmente será interesante ver cómo quedan todos estos palcos VIPs, ya sabéis, a ver si algún día cuando se inauguren ya, todavía queda un par de años para que se acabe totalmente, bueno, pues podamos algún día, ¿no? Algún día, cuando el canal crezca más, que seguro que pasará, pues, podamos, ya lo he dicho, coger alguna sala VIP y estar en algún partido con seguidores del canal, ¿no? Ese es uno de los sueños que dejamos ahí. Igual se cumple, igual no, pero yo creo, confío en que algún día se cumplirá. Para continuar con el vídeo de los... A mí se comenta en estos días que de los 1.450 millones ya se han gastado 232 de esos 960 que irán destinados a la construcción del estadio, ¿no? Ya sabéis que los demás están destinados a otro tipo de obras alrededor, ¿no? También el Palau Blaugrana, el Palacio de Hielo y todos estos temas, ¿no? Tiene fijado un coste máximo garantizado, yo esto no lo había oído, tanto el Barça como en la Constructura Lima que aseguran que no se superará dicha cantidad, incluso pese a posibles subidas en los precios de los materiales y la inflación. Bueno, curioso esto, ¿no? El resto de millones serán para el campus y edificarlos alrededores, incluida una estación de autobuses. Coño, pues esto igual lo tenía que hacer el ayuntamiento, ¿no? Porque, joder, o la comunidad, o sea, la comunidad, en este caso, la Generalitat, ¿no? Porque, oye, la estación de metro del Bernabéu la hace la comunidad, la hace Ayuso, ¿no? Curioso esto, curioso. Y, bueno, también se apunta desde el Barça que hay un presupuesto, en el presupuesto hay 200 millones en contingencias, que esto ya sabéis que es un poco para prever ciertas cosas que puedan ocurrir y no tener que pedir más créditos como han hecho otros clubs, que no quiero mirar para nadie, que son muy previsores, pero que luego duplican su presupuesto, ¿no? Curioso. Y que esos 200 millones se supone que no se tienen que gastar y que servirían para construir el Palau Blaugrana, ¿no? imprevisto para finales de 2027. ¿Qué pasaría, ya os lo digo yo, si al final esos 200 millones en contingencias se tienen que utilizar para el Camp Nou porque hay algún imprevisto? Pues que habría que buscar una refinanciación para hacer el Palau Blaugrana, ¿vale? Eso es lo que hay esta gente tóxica, socios que están todo el día, que no se va a hacer el Palau, que no se va a hacer el Palau, el Palau está ahora mismo presupuestado para hacer con esos 200 millones. Si esos 200 millones se tuvieran que utilizar para el Camp Nou, pues se buscarían otros millones por otra parte o se refinanciaría la obra o se buscaría más inversión. Lógicamente, ¿no? No hay para más, ¿no? Según los timings marcados por el Barça, hasta el segundo trimestre de 2025 no se empezará a construir, bueno, pues ese nuevo Palau Blaugrana, ¿no? Luego también, a partir de que se acabe ya lo que sería la construcción del Camp Nou, se estará en la lista también la urbanización de las calles y el campus del Spa y Barça, que contempla además la estación que comentábamos a todos buses, en la zona colindante del Palau, como así se habló con el Ayuntamiento de Barcelona, pero que ellos no pagaron duro. Eso es lo gracioso, ¿no? Aquí no paga nadie y luego en Madrid pagan todo. Me parece muy bien. Luego, parkings gratis en Madrid, en Barcelona, todo. A pagarlo el Barça, ¿eh? Vaya, vaya. Curioso, ¿no? Luego también han comentado las medidas para agilizar la construcción del Spotify. Faikano, que son medidas que ya se sabían, ¿no? Porque ahora están con 400 trabajadores diarios, 450 trabajadores diarios y se va a llegar paulatinamente hasta los 1.500, ¿no? Limac, exconsciente, es muy consciente de que cualquier retraso afecta en los ingresos del club y también en los suyos, ¿eh? También en los suyos porque tendrá penalizaciones y se pondrán muchas más ruedas gigantes. Ya creo que ahora hay dos puestas o tres y que ya dicen que ya hay una trabajando, pero yo, vamos, yo reviero las últimas fotografías que he visto del Camp Nou. Hay dos grúas ya. Y en el puerto de Barcelona esperan las otras que llegan también de Kuwait, ¿no? Resi Gildit, director de proyectos de Limac Investments, ha dicho, ha comentado que hay que ir rápido porque no se puede jugar en el Spotify Camp Nou que representa menos ingresos y se tarda en hacerlo y dijo que sobre la importancia de acabar en el plazo previsto, ¿no? Para el Barça y para Limac el tiempo es la gran prioridad. Acabar a tiempo no es negociable y Limac tiene el récord de acabar las obras a tiempo. También comentó Joan Senteyes, director de operaciones del Spy Barça, ¿no? Bueno, ha dicho que la producción en la obra de remodelación del Spotify Camp Nou es muy superior a la que se hace en una obra tradicional y que trabajar en paralelo parece que es muy lógico para las estructuras pero que es un rompecabezas y que Limac está acostumbrada a hacerlo, ¿no? Trabajar en varias cosas en paralelo, ¿no? Comentamos también, bueno, que esas grubas que se van a instalar tienen una capacidad de elevación de 70 toneladas siete veces más de lo habitual y serán clave para erigir los bloques prefabricados que conformarán parte de la estructura de la tercera gradería, ¿no? La introducción de estos bloques de hormigón prefabricados en la estructura también permitirá que el tiempo de construcción sea mucho menor y realizar otros trabajos en paralelo para que la obra siga adelante en los plazos previstos, ¿no? Otro de los puntos muy claves de la reforma del estadio será la subida de la cubierta con un sistema de cableado tensado que también recortará el tiempo de ejecución de uno de los puntos más críticos de la obra, ¿no? En esto es curioso porque en esta cubierta está inspirada en un puente bastante faragónico comentan que ha hecho la constructora Limac bueno, pues que ya tiene esa experiencia, ¿no? Y contará con una de las cubiertas tensadas más grandes del mundo con 48.000 metros cuadrados de superficie y con 21.000 metros cuadrados de placas solares que generarán 3,2 megavatios, ¿no? 1.400 toneladas de cable y, bueno este puente que ya tienen construido que les sirve como experiencia para hacer algo similar, ¿no? En el tema de trabajadores y de compañías que también participan quiero comentar esto porque siempre se ha dicho que se iba a una empresa turca que no sé qué que no sé cuánto y, bueno comentan que de estos 1.500 que va a haber ahora el 70% de los trabajadores serán nacionales y el 30% serán entre búlgaros rumanos y turcos, ¿no? Y que Limac también se ha apoyado en casi 20 compañías españolas para levantar el estadio, ¿no? Cuatro empresas de dos españolas y dos turcas para la estructura metálica del estadio en el derribo ya participaron la Navarra Herriberri y la catalana Ercal Ligers y para temas de cementos pues está cementos Molins Celsa y Dominion Global trabajarán también en este campo, ¿no? Con lo cual por supuesto que hay empresas también españolas que trabajan que, bueno que por una parte me da igual, ¿no? O sea, que decirte que hoy estamos en la globalidad, ¿no? Es como decir no, yo solo compro en las tiendas españolas pues no vayas a comprar al Carrefour no vayas a comprar a no sé cuantísimas a Lefnac no vayas a comprar a muchísimas empresas que no son españolas es un poco absurdo este debate, ¿no? Pero bueno, en fin lo comento porque creo que también es bueno saberlo, ¿no? Bueno, yo creo que hasta ahora mismo esto es lo que tenemos en cuanto a la construcción de un Camp Nou que va viento en popa que ahora mismo pues es la ilusión de todos los culés tener un gran estadio de fútbol y que todo hace pensar que se va sobre los plazos de una manera perfecta, ¿no? No como otros haters otros tóxicos han ido diciendo que no se va a llegar que no se va a cumplir y resulta que vamos con un mes de adelanto imaginaros qué información de primer nivel qué opiniones de primer nivel tiene esta gente tóxica como Xavier Vos como Tony Frieros y como otros tóxicos que han hablado del tema incluso James Raures fíjate que es tan culé James Raures que decía no se va a acabar el estadio a tiempo de momento vamos con un mes de alteración llamarme loco, ¿no? Pero bueno los plazos van bien que eso no quiere decir que luego pueda haber algún problema sobre el camino pero es curioso que esta constructora pues tiene un historial en el que por lo general acaba las obras antes de lo previsto por eso quizás y por eso quizás no fue uno de los motivos principales el hecho de asegurar el plazo de las obras para que se eligiera al IMAG que hoy Tony Frieros en Sport vuelve otra vez a hablar del tema este de que fíjate qué raro que se utilizara al IMAG qué hay detrás de ello el Tony Frieros que hacía ya mucho tiempo que no aparecía como estos días ha habido esa visita de Laporta a las obras del Spotify que no pues ha aprovechado para volver a echar mierda pues igual lo raro es simplemente que fue la única empresa que no sólo aseguró los plazos sino que firmó unas cláusulas de indemnización si no se llegaba a ese plazo y otras empresas no querían porque tenían miedo a no cumplirlo y bueno pues parece ser que esta empresa IMAG aunque no sea de las más importantes del mundo en construcción pues cumple los plazos y hace las obras bastante bien por lo que hemos visto en algunos aeropuertos porque hemos visto con este otro puente y por algunas otras construcciones que realiza con lo cual pues de momento tranquilidad de momento tiene muy buena pinta las fotografías que nos mandan o las infografías que nos mandan de cómo va a quedar el Camp Nou la verdad es que se ven muy bien y bueno pues yo os voy a seguir informando según vaya avanzando la obra nada más chicos lo dejo aquí dejadme vuestros comentarios suscribiros al canal si os gusta darle a like darle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos un abrazo a todos ¡Gracias! ¡Gracias!